¿Qué ha concitado mucho interés las elecciones del Sindicato de los Maestros? Que está pautada para el próximo miércoles. En el municipio de Navarrete hay tres aspirantes a ocupar la Secretaría General de la Sesional del ADP, que con nosotros en el estudio hay una amplia comisión de dirigentes del gremio magisterial, quienes están postulando a la Secretaría General, tengo entendido, ¿verdad?, o Presidencia, bueno, a la Presidencia de la Sesional del ADP en este municipio, al Maestro Marcelino Polanco. Buenas noches para todos, son bastante, ¿verdad?, para mencionarlo. Buenas noches para todos. Tengo aquí al Maestro Rafi, ¿el apellido tuyo cuál es? Rafi Toribio, ¿eh?, un maestro, músico, excelente músico, pero sobre todo un excelente educador. Buenas noches, Rafi. Buenas noches. ¿Por qué Marcelino Polanco? ¿Por qué ustedes están postulando a Marcelino Polanco en esta ocasión? Marcelino Polanco se ha constituido en un buque insignia, si así podríamos llamarlo, por la sencilla razón de su trayectoria limpia de lucha en favor del magisterio local y nacional. Marcelino es un gran líder reconocido, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional. Tengo entendido, Rafi, que el proceso de promoción en estas aspiraciones concluye esta noche. ¿Qué han hecho ustedes para concitar el apoyo de la mayoría de los maestros? Lo primero que hemos hecho nosotros y la propuesta de nosotros se orientó, perdón, en base al criterio de el respeto a las ideas de todos los compañeros que tercian en cada una de las corrientes magisteriales del municipio de Navarrete. Ha sido una propuesta bien elaborada, bien trabajada, sin demagogia, sin dobleces, llevando la verdad a cada uno de esos compañeros que han entendido que basta ya de que el movimiento magisterial, tanto local como nacional, ya esté en las garras del patrón. Yaqueline Mercado, vamos a conversar con Yaqueline Mercado, quien es dirigente de ADP. Ustedes están aquí, están postulando a Marcelino como presidente de la sesión de ADP de Navarrete, pero ¿cuáles corrientes están aquí? Buenas noches, Fausto, y buenas noches al pueblo de Navarrete. La corriente que están aquí postulando a Marcelino Polanco es la Ercilia Pepín, que es la corriente en la cual Marcelino Polanco milita, la corriente José Francisco Peña Gómez, que es nuestra corriente, y la corriente Juan Pablo Duarte, que es la corriente que encabeza la compañera María Teresa Cabrera a nivel nacional. Ustedes han hecho un trabajo a nivel de los centros educativos, han estado visitando los centros educativos. Sí, hemos estado trabajando de manera ardua para llevar a cabo este proyecto, de llevar a Marcelino Polanco a la presidencia del ADP, porque es un clamor de todos los compañeros maestros de devolver la ADP al sindicato, de devolver el ADP del sentir de clase y de lucha que tenía nuestro sindicato hace tiempo y que ahora en el municipio de Navarrete no se está viendo. Entonces, a viva voz están clamando los maestros de que Marcelino vuelva a dirigir la ADP aquí en el municipio de Navarrete. Y a nivel nacional llevamos la compañera Xiomara Guante, que es una fajadora del ADP y que con la ayuda de Dios será nuestra próxima presidenta a nivel nacional. Marcelino Polanco, vamos a conversar con él. Marcelino, hay tres corrientes magisteriales que se están postulando, se están apoyando. ¿En base a qué ustedes se pusieron de acuerdo? Porque tengo entendido que hay corrientes ahí como que no ligaban mucho, en otros procesos estaban dispersos. ¿Qué es lo que ha pasado? Correcto. A veces hay circunstancias, hay momentos que hacen que tú tengas que hacer una reflexión. Los compañeros, las compañeras que formamos parte de esta corriente de la unidad por la recuperación del sindicato, en base a una propuesta, en base a ideas, en base a compromiso, nosotros nos hemos juntado. Porque el ADP se ha convertido en una intelequia, es un sindicato que no responde a los intereses de los maestros y las maestras, solo responde a los intereses particulares, individuales. Si comenzamos hablando con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, diputado del Congreso Nacional, maestro que no ha respondido, no ha hecho lo que tiene que hacer, no ha jugado el papel que tiene que jugar para la defensa de los maestros y las maestras, para la defensa del seguro médico que se ha convertido en un almacén de enfermos, un seguro que fue desfalcado, robado por funcionarios de esa misma era ese, y la ADP no ha respondido. Tuvo María Teresa, que es un grupo de maestros a nivel nacional, que recopilar firmas, 7.000 firmas para hacer el sometimiento, y hasta este momento nadie ha ido a la cárcel, el Comité Ejecutivo Nacional ha sido capaz de darle seguimiento a esto. Asimismo, nosotros hemos entendido que la tan detendida, que es una de las luchas que libró la ADP en sus años mos, la estanda no era la estanda extendida, nosotros planteamos que era una estanda única, donde los maestros y la maestra iban a trabajar con jóvenes, con estudiantes, para que tuvieran la educación de calidad, para emparejar la educación de la República Dominicana con la educación de los ricos, porque la educación de los ricos tiene la posibilidad de que el niño lo internan, va a salir en la tarde, y en la tarde van a tener la oportunidad de interactuar con la belleza arte, aprender la cultura, elevar su conocimiento, sus capacidades, y en el país solo hay una estanda extendida que sirve para un espacio de reclusión de personas. Los niños salen espremidos, los maestros llegan a su casa en condiciones que es imposible, ni siquiera pueden atender su labor, a su compañero y su compañera, solo le da tiempo para tirarse en la cama, levantarse al otro día, volver al trabajo, y en esa estanda extendida se necesita una intervención, una remodelación, una reingeniería de las construcciones y de la actitud de nuestras autoridades. Primero, se necesita que las estandes extendidas tengan los espacios para la belleza arte, se necesita que las estandes extendidas tengan los laboratorios de ciencias, hayan los laboratorios de informática, hayan los espacios para practicar deportes, hayan los espacios donde los maestros puedan planificar sus labores, las actividades del día siguiente. ¿Qué hemos planteado nosotros? Se necesitan el nombramiento, los talleristas, los especialistas en pintura, en dibujo, en música, en propio deporte, para que en la tarde, los maestros a las dos de la tarde puedan irse a planificar su trabajo y ahí entrarían los trabajos de los talleristas. Esa es la demanda nuestra. ¿Qué demandamos nosotros? ¿La calidad de vida del maestro y la maestra de la República Dominicana? Uno ha escuchado, no han dicho que somos soñadores, realmente somos soñadores. Lo que no tenemos son como algunos, algunos que tienen que en la noche se acuestan y es posible que por la maldad que han hecho en la sociedad dominicana y por la maldad que han hecho y por las cosas que han dejado de hacer, por el compromiso que tienen, es posible que en la noche que tengan pesadillas. Bueno, pero ustedes soñaron con el 4% y lo lograron para la educación dominicana. Sí, mira, si ustedes se dan cuenta, podrían ver fotografías donde nosotros estuvimos al frente de esa lucha por el 4%. Esta es establecida, esa es nuestra plancha, para que ustedes vean, si le siguen dando, van a observar, miren las luchas, nosotros encabezando en Santiago la lucha por aumento salarial, ahí estamos frente al Ministerio de Educación, sí, la regional de Santiago, donde están los maestros y la maestra, ahí están los compañeros luchando por el 4%, que nosotros nos empoderamos, ahí está la compañera, si nos lo dejan un poquito, la compañera María Teresa y está la compañera Xiomara Guante, que se han definido una unidad para recatar el sindicato. Entonces, en esa lucha, mientras estábamos en Santiago, una concentración en el Parque Duarte, ahí nos trasladábamos caminando, los maestros y la maestra, frente al Ministerio de Educación, mientras ese grupo de compañeros y compañeras luchábamos en Santiago, porque se lograra un salario que le garantizara la estabilidad económica, los maestros y las maestras de la República Dominicana, había un grupo de compañeros maestros, dirigentes nacionales, que estaban negociando, sentados en un cuarto frío, negociando un pobre aumento de mil y pico de pesos, mientras nosotros estábamos luchando. Estaba encabezado en la capital, ¿por quién? Por el presidente actual de la UB, por Hidalgo, ahí estamos nosotros, mire, frente al Ministerio de Educación. Que ha aspirado a una relación también. Está aspirando a una relación, no se ha atrevido a levantar, a salir por los pueblos, y a los pueblos que ha ido, se le ha dado muy floja la concentración, a pesar de todos los recursos, a pesar que están haciendo fiesta a los maestros, a pesar que lo han llevado a las reuniones forzadas, y le han dicho, firmen ahí a qué escuela ustedes quieren, a dónde ustedes quieren que lo llevemos, a qué lugar ustedes quieren, si ya yo creo que le han estado ofreciendo la tercera tanda, inclusive, inclusive, acá hay personas que tienen tercera tanda. Tienen tercera tanda. ¿Cómo? Sí, porque fueron nombrados en las escuelas que trabajan los fines de semana, en los que son preparados, tienen esa tanda y tienen dos tandas más. Entonces, esa situación, mientras hay gente que tiene necesidad de trabajo, de un espacio, entonces, le están quitando la oportunidad. Vamos a hacer un paréntesis aquí, porque hay que cumplir con los compromisos comerciales, y retornamos en breve en esta entrevista especial con la gente que postula Marcelino Polanco. Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Escucha y descarga lo último en música. Disfruta de Navatel Canal 8 en vivo. Envía mini mensajes gratis. La mejor variedad musical en 107.9. Noticias y mucho, mucho más. Solamente en la página número 1 de Navarrete. Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Bien, señores, continuamos aquí en esta entrevista especial con las corrientes magisteriales que promueven a Marcelino Polanco como presidente de la asociación de la sesional de ADP en el municipio de Navarrete. Estábamos nosotros viendo algunas fotos ahí. Vamos a ver si es posible. Ok. Háblanos sobre esos procesos, que son de lucha, pero que fueron en diferentes pueblos, ¿verdad, Marcelino? Correcto. Bueno, esa fue frente al Ministerio de Educación. Ahí estábamos en noviembre en la lucha, en la definición del presupuesto nacional que se abordaba. Y hemos entendido, en ese momento no había definición. Es en Santiago. Es una rueda diversa de prensa. Nosotros anunciamos... Prácticamente ahí está el liderazgo regional. Regional del Cibao. La coordinación regional del Cibao, que fue quien llevó a cabo las luchas. Mira, ahí está Fausto acompañando la lucha por el 4%. Y el arbolito que nosotros hicimos de manera creativa, para que en diciembre lográramos que la gente se concentrara, participara, y además de denuncia, o la denuncia que tiene debajo, arriba tenía el 4, construido en hierro, para que sirviera como el punto de encuentro a la comunidad magisterial, también a la comunidad de Navarrete, para que lucharan por la lucha más importante que ha tenido la historia dominicana, que más integrado, que fue el 4%. Marcelino, en la actualidad, ¿cuál es la matrícula de maestros que están habilitados en el padrón de ADP? Te voy a hablar primero a nivel nacional. 88.804 tienen derecho a voto. Deben ser 90.000 y pico. El problema es que hay un grupo que lo sacaron del padrón. A nivel local de Navarrete se van a elegir. Hay una matrícula de unos 334 votantes. Hay una cantidad de maestros que además lo sacaron también, se debiera llegar a unos 360 y tantos, 365 fue el momento en que nosotros trabajamos, pero que lo sacaron. Se van a elegir a nivel del país unas 1.726 cargos, entre presidentes municipales, Comité Ejecutivo Nacional, los tribunales disciplinarios, y los tribunales de comisarios también a nivel nacional. Tengo entendido que la matrícula ha aumentado porque hace dos años atrás apenas eran unos 200 y algo de maestros, pero ahora con esto de la tanda extendida han nombrado muchos maestros. ¿No tienen ustedes temor de la influencia del gobierno en esos maestros nuevos? Mira, el maestro ha aruñado con sus propias uñas, ha aprendido con su propia cabeza, con su propia inteligencia, ha participado en el concurso de oposición. Significa que no le deben nada a las autoridades, no le deben nada al gobierno, ningún partido lo ha financiado a sus universidades. Significa que los maestros tienen la capacidad, tienen los recursos para entrar con su propia energía. Hoy los maestros jóvenes, que pudiera ser, que no tengan quizás el interés por el sindicalismo, esos maestros jóvenes han entendido y saben que las demandas que tiene el magisterio en la República Dominicana y fundamentalmente Navarrete, lo vamos a encarar nosotros. No lo va a encarar el oficialismo porque los hijos no lo van a traer piedra a su casa. Es decir, los dirigentes del oficialismo no van a enfrentar, con vehemencia, como lo hemos asumido nosotros, la defensa de las reivindicaciones del maestro y la maestra. Las reivindicaciones de los maestros pensionados y jubilados que están abandonados en su casa, las vamos a encarar nosotros. El momento más importante, donde tú necesitas más, es en la CNTU, es en los casos de tu vida. Ya han sido abandonados por el propio Comité Ejecutivo Nacional, por la propia ADP, por el propio Ministerio de Educación, que inclusive lo sacan de los programas de salud. Cuando entran en su último día, ¿qué tienen que hacer? Le cambian, entonces, pudiéramos decir, la cantidad de recursos que tienen que pagar. Tienen que pagar más, tienen que pagar más por ellos, tienen que pagar más por sus hijos, por sus afiliados. Entonces, esa situación la vamos a encarar nosotros, que pretendemos que el ADP tiene que meterlo en todos los proyectos y programas, para que los maestros pensionados y jubilados sean beneficiados en los programas de lucha por reivindicativas sociales y además económicas. Bueno, Marcelino tiene ya experiencia, en la presidencia de la sesional de ADP en Navarrete, tiene experiencia en la lucha sindical a nivel de la región del Cibao y del país. Su liderazgo es indiscutible. Pero Marcelino no va solo a la presidencia de la ADP. Jacqueline, ¿quiénes estarán acompañando a Marcelino en esta gestión que aspira a encabezar a partir del próximo miércoles? Como bien lo decía Fausto, encabeza el compañero Marcelino Polanco, les sigue quien les habla, Nancy Núñez García, la compañera Magdalena Polanco, que es la única plancha que lleva una representación de los pensionados y jubilados, le sigue la compañera Nena, cariñosamente Felicia Tavares, luego le sigue el compañero Fausto Vargas, luego le sigue la compañera Lupe Trinidad, después está la compañera Denny, que tiene excusa, que no está en este momento, luego le sigue el compañero Belercio, que es un compañero, un compañero fajador de la Asociación Dominicana de Profesores, y la compañera Nayaqueline Pérez, y la compañera Sandra, que también tiene excusa, porque tiene su niña enferma. En el Tribunal Disciplinario, lo está encabezando el compañero Gaspar Muñoz, que no está aquí, porque también tiene un familiar enfermo, le sigue Anicasio Sena, la compañera Isidra Hiraldo, el compañero Rafael Toribio, y por último la compañera Martina Álvarez. Aquí está la compañera Olga, que era de una de las planchas de la unidad magisterial, porque cada corriente presentó una plancha individual, y de esa se hizo una fusión. De la gente que está aquí en el estudio, tienen ustedes... Hay directores de centros educativos, porque he visto que en otras planchas están compuestas solamente por directores. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre directores y maestros? Bueno, hay una gran diferencia, Fausto, porque tú sabes que un director obedece al Distrito 0807, aquí en Navarrete, entonces no va a tener la capacidad para trabajar con los maestros, porque siempre al director se le baja línea. A los maestros son diferentes, a mí no me puede bajar línea el Distrito en la Asociación Dominicana de Profesores, porque mi deber es defender a los maestros, porque ese es el rol del ADP. No se le quita de que ellos puedan participar, pero a presidir la ADP, el municipio de Navarrete, un municipio de lucha, como no hemos caracterizado, se le hace difícil estar abajo a los maestros, votar por un director, con todo su derecho, pero no es la misma función ser director que un maestro y a defender a los otros maestros. Ya en la parte final de esta entrevista, tengo entendido que las votaciones van a ser de manera electrónica, tengo conocimiento de que ya se hizo una especie de ensayo con relación a máquinas que la Junta Electoral está haciendo con el sindicato. En el caso de la plancha de ustedes, ¿dónde viene ubicada? ¿Cuáles son los números donde el maestro va y marca? Bien fácil, a nivel nacional nosotros llevamos la boleta número 2, que es la Juan Pablo Duarte, votando por la número 2, votarían por Xiomara Guante, en la número 4 también, que va a aparecer la cara de la compañera Xiomara Guante, y en la número 12, que es el espacio de Narciso González, va a aparecer la cara de Cito Gabin. En el municipio de Navarrete, en la número 2, posiblemente no venga la cara del compañero Marcelino, pero si votan en la 12, le va a sumar a Marcelino Polanco. En la número 4, va a aparecer la cara de Jacqueline Mercado, que le habla, que votando por mí, votarían por Marcelino Polanco. Y en la número 20, que es la corriente de Cilia Pepín. Esos son los números que nosotros tenemos para votar. Solo en una parte se va a votar. Hay una boleta A y una boleta B. Es bien fácil el voto electrónico, y va a haber un voto físico también en la boleta A. Inmediatamente uno llega a la pantalla, está la boleta A. Marque la cara de Xiomara Guante, en la posición número 4, y le da sí. Inmediatamente pasa a la boleta B. Y en una de esas casillas que yo mencioné, en la 4 o en la 20, va a aparecer o la cara mía o la de Marcelino. Marque una de esas y dígale sí y le va a tirar el voto también físico. Esa es la forma de votar fácilmente. Usted va a firmar el padrón, luego le entregan la cédula y se va a la casa a celebrar, porque nosotros seremos los ganadores 14 del ADP libre del padrón. Bueno, ya se nos ha agotado el tiempo. Marcelino Polanco en segundos. Un mensaje ya al maestro que está ahí en la casa viendo esta intervención especial. A los maestros votar con conciencia. Que nadie le doble su pensamiento, su actitud de cambio. La ADP necesita ser recuperada. La ADP tiene que responder a los intereses de los maestros y de la maestra, no a los intereses del padrón, los que no han jundido, los que no han masacrado, los que no han puesto el pie en el pescuezo. Para lograr la reivindicación del maestro tendrá que votar el día 14 o 20 o 4 a nivel local a nivel nacional o 4 o 2 o 12. Ahí tú estás votando por ti mismo, estarás votando para que la ADP te responda a los intereses tuyos y responda a los intereses de la educación dominicana para que no sigamos siendo maltratados ni masacrados ni perseguidos como lo han estado persiguiendo hasta este momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir aquí. Yo me despido y será hasta mañana. ADP unirme con Matilda ADP unirme con Matilda ADP unirme con Matilda